okey vas voy a seguir ¡Muy sin un pingo! ¡Muy sin un pingo! ¡Muy sin un pingo! ¡Muy sin un pingo! ¡Dijo! ¡Dijo! ¡Muy sin un pingo! ¡Muy sin un pingo! ¡Muy sin un pingo! ¡Oh! ¡Pleas que un beso! ¡Ya! ¡Ya le puedo de Steve! ¡Gracias por ver! ¡Incrito! ¡Pleas que desistir! ¡Vamos a jugar! ¡Cay! ¡Itas mostrán! ¡Estos Saludos! ¡Todo empieza el estrés! ¡Hasta Hey Tego Tego! ¡Todo Tego 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 Tego! ¡Ok! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!